Hola José Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Nosotros con muchísimas ganas de conocerte. ¿Empezamos? Sí, claro, vamos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como estilista de peluquería y maquillador? 8 años. ¿Cómo te formaste para ello? Empecé a los 16 años formándome en la peluquería y luego empecé con el maquillaje. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes marcas? Sí. ¿Nos puedes nombrar alguna de ellas? Isla Lorraine, Dior, Thermix, Charlotte Tilbury. Hablemos de tus logros. ¿Cómo fue trabajar con Normani junto al estilista de Beyoncé? Pues eso fue un sueño porque iba de asistente de Kris Jenner y Kourtney Kardashian y al final tuve la suerte de poder maquillar a Normani para la alta saltoría de Dolce & Gabbana en Venecia. ¿Puedes compartir alguna anécdota desafiante que hayas experimentado mientras trabajas? Sí, claro. Hace poco que la modelo no quería trabajar porque decía frío y hacía 20 grados. ¿Cómo te inspiras y mantienes actualizadas las tendencias? Pues me gusta mucho inspirarme cuando realizo un viaje porque me gustan mucho los contrastes de la ciudad y los colores, los museos. ¿Cuál es tu herramienta favorita para el cabello? La plancha. Guay. ¿Tienes algún consejo para aquellos que están empezando en este sector? Sí, claro. Que trabajen duro y que le den caña y que se forme bastante, pero lo más importante es que trabajen duro. ¿Nos describes cuál sería tu look perfecto para una cita de San Valentín? Un look desenfadado. Ahora debes escoger solo una única respuesta. ¿Shooting o desfile? Shooting. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Día o noche? Noche. ¿Colores cálidos o fríos? Cálidos. ¿Cabello suelto o recogido? Suelto. ¿Cejas definidas y estructuradas o más naturales? Más naturales. ¿Plancha o rizador? Plancha. Genial, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.